¿Qué pasa es sencilla? A mí se va a hacer sencilla. A ver si tengo con esa cargo. No sé, guitarra podría ser herencia de qué. ¿Herencia de madera? ¿O de instrumento? No, no, de instrumento, de instrumento. ¿Herencia de madera con un par de huevos? ¡Coño, ya va a un par! ¿De instrumento, coño? De madera son muchas cosas. Puede ser un mueble. Ha dicho que piensa el trácter. Me ha tomado el culo. Claro, es herencia de átomos. Claro. Para que vea ahí el nivel. Y esto no me cuesta a mí tanto trabajo. Pero vamos a tirarle sí. Instrumento, lleva razón. Lleva otra razón. Instrumento pueden ser de cuerda, de viento, tal. ¡Oh, ahí ya ves tú, cuatro mil! ¡Oh, ahí ya ves tú, cuatro mil! ¡Oh, ahí ya ves tú, cuatro mil!